Mira, el problema yo realmente no sé muy bien cuál es la situación que ellos quieren, qué es lo que aspiran, porque cada vez que les da la gana, aumentan el costo del pasaje. Ahora no sé a qué se debe, que no hay carro, que hayas una polvo de cola todos los días. Ayer tuve que pagaba mil bolos para irme en un amor, porque estos señores no trabajan. Y mira, la verdad no tiene explicación lógica. Y ahora lo subieron a 200 y tampoco vienen las camionetas. O sea, uno no entiende. Entonces tú estás en Caracas y es peor. Para bajar con 500, 600, lo que le dé la gana. Está como el país. Todo el mundo hace lo que le da la gana.